¡Aplausos! Siento una fiebre que se vuelve pasión Yo siento fiebre Si me besas, crece como un fuego infernal ¡Fiebre! Por mis venas, fiebre que no puedo aguantar Ni el sol, ni las llamas Pueden mi guardar Ese calor que a mi sangre das Cuando cerca de mi cuerpo tú estás Yo siento fiebre ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!